¡Atención vecino! Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha faltado más No vale la pena de los dos vidas No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo no lo cambiarás Y ella sube el precio tendrá que pasar Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha faltado más No vale la pena de los dos vidas Oye hermano mío, ya no llores más Ya por ti, tú borramos mis puertas Que si mi amor te lió te cruzó el mantera Ya por ti, tú borramos mis puertas Nos doy las diores, que no valen las mentas Ya por ti, tú borramos mis puertas Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado y que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venado y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones No acaso esa jugada son rumores, son rumores Y con tigre en el interior andando en los gallegones No acaso esa jugada son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones No acaso esa jugada son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones No acaso esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me multiplica El venado, el venado Que no me bose en la esquina El venado, el venado Que eso mira a mí me multiplica El venado, el venado Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe No acaso esa jugada son rumores, son rumores En verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen No acaso esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me multiplica El venado, el venado Que no me bose en la esquina El venado, el venado Que eso mira a mí me multiplica El venado, el venado Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Compadre Compadre Solo te quiero contarle Mi problema Solo por querer pasarme de lindo y de bello Compadre Tres novias conseguí Muy lindas bodas Yo me creía ser por ello El papi del mundo Véngela a las tres Volpes a la las tres Y acaricela a las tres Y gozala a las tres De pronto todo cambió Pues una se enteró Y en la sombra aviso Y te des Con mi signar Compadre ¿Qué me dice usted? Con tres novias yo no sé Con dos novias es mejor Una sola es lo ideal Para así los agarrar Con tres novias yo no sé Con dos novias es mejor Una sola es lo ideal Solo estás por Agayú Por Agayú Vamos a estar en el plan El que mucho va a cantar Solicina, solicina Y ahora solo estás Solicina, solicina Y eso sí no estás Solicina, solicina Busca que aunque sea Una franquera le gusta Y un mosquito por ahí Con tres novias yo no sé Con dos novias es mejor Una sola es lo ideal Para así los agarrar Con tres novias yo no sé Con dos novias es mejor Una sola es lo ideal Solo estás por Agayú Por Agayú Como dice el plan El que mucho va a cantar Solicina, solicina Y ahora solo estás Solicina, solicina Y eso sí no estás Solicina, solicina Busca que aunque sea Prefé que no le vente Y un mosquito por ahí Solicina, solicina Y ahora solo estás Solicina, solicina Y eso sí no estás Solicina, solicina Busca que aunque sea Una franquera le gusta Y un mosquito por ahí Y lo que tú no sabes es que A cualquier le pasa lo mismo ¡Vamos! 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 Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama te voy a hacerte hablar de surfiar bebé, mami tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces, al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces y tú estás mojada, estoy ready pa' salgarte, estoy ready tranquila que yo sé que te va a veces, la otra vez en la playa te emborrachas y pediste que te veste. Vamo. Ey, 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 ey. Prende eso, prende eso, prende eso. Vamo. Ando con el apechao, que no me llame nadie hoy, ok. Me lo voy a ver todo. Ey, con el mundo borracho bailando en la playa sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esas chapas se hablan todas las barberías y en el colmadón, en el colmadón. Ey, tú no, yo sé que Romeo y yo le voy a hacer como dos, le voy a hacer como dos. Ey, ey, ey. Y a mí con tu mujer. Y a Dios me hacerlo, no falta tú. Ey, ey, ey. Y borracho, borracho. Ey, 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 ey. Que no se apague. Ey, 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 ey. Que no se apague. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Yo me la paso pensando, imaginando que si quiero perder ¿Qué rayos voy a hacer? ¿Qué rayos voy a hacer? Yo me voy a enloquecer, pues ya no tengo a la nena que me tiene Cholau a mí, me he vuelto loco, de vida me queda poco Un día de esto me durmió, volé a faltar la boca al poco Pues mi vida es incompleta, como tiburón sin falena Como aeropuerto sin avioneta, es como Romeo sin Juliana ¿No me entiendes? Mi vida de ti depende Tú eres el switcher que me prende, que me apague, que me enciende Que me apague, que me enciende, mami, tú sabes Yo me la paso pensando, imaginando que si quiero perder ¿Qué rayos voy a hacer? Yo me la paso pensando, imaginando que si quiero perder ¿Qué rayos voy a hacer? Por ti me vuelvo loco, con la boca monto poco Es que yo me doy en rabia, niña como tú, lleno a rabia Por eso yo sigo el día, con la labia, con la labia Por eso es que mami estoy, con la labia, con la labia Yo sé que eso te contagia, y me da mucho cariño Pero no me vuelvan nena, por creer que soy un niño ¿Tú me entiendes? Miguel y yo, el heredero Ya tú sabes, al monte Yo me la paso pensando, imaginando que si quiero perder ¿Qué rayos voy a hacer sin ti? Yo me la paso pensando, imaginando que si quiero perder ¿Qué rayos voy a hacer sin ti? Ay, yo, escúchame Yo me la paso pensando, imaginando que si quiero perder O no me avisa y yo ni vuelvo, no lleno que si te pierdo Pasa eso y me levanto, siempre por el lado izquierdo Yo no sé qué está pasando, yo no sé qué está pasando, que no me estoy controlando ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda 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 Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Pensa que más se aplauda, sí, piensa que más se aplauda, no Pensa que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Pensa que más se aplauda, sí, piensa que más se aplauda, no Pensa que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos Los contactores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes, y todo el rito Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi Y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Mesa, mesa, mesa que más se aplauda, mesa que más se aplauda, mesa que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más se aplauda, mesa que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los de Tabasco, los poblanos, los chilangos, de Durango, de Sonora, Sinaloa, y todo el mundo Y los de Acapulco, Guadalajara, Guanajuato, Nuevo León, Tijuana, Tijuana, Reynosa, y los de Teminu Sal, 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 de Calapas, favorizadas Los de Córdoba, Sal, Sal, Reynosa, y he timplás Una casa que se brindan y apurtan y apuntan Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos y un jumper vestido de frac Y una lancha novia pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno y ella lo sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pechos para contar Romántico, simpático, extendido y fantástico Su eterno enamorado y eso para ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico aunque de amores no le dena Que mi amor que es lindo y puro pero no hay pesos para contar Un Mercedes para los domingos y un jumper vestido de frac Y una lancha novia pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno y ella lo sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pechos para contar Romántico, simpático, extendido y fantástico Su eterno enamorado y eso para ella no vale nada Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno y ella lo sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que mi bolsillo no hay pechos para contar Ay mamá Menealo un poquito, menealo suavecito Menealo un poquito, menealo suavecito Sabor, este movimiento es para chesta que no hay descontrol Quiero que abran pasos que vengo dando mucho temor Muevan la cintura, de hecho con pecho ya se es mejor Ahora quiero que se sigan meneando, así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para mí Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito, menealo suavecito Menealo un poquito, te quiero ver menealo suavecito Casi como el jala jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvorín de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando mi cuerpo De manera que si me ven los hombres se queden tuertos Pues hay hombres que se creen inundables y que están muertos Y si no me crezco un dedo, te veo que esto es bien cierto Y mi voz merengue sigue meneando Menealo un poquito, menealo suavecito Menealo un poquito, te quiero ver menealo suavecito Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le dejen Pulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora 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 Hasta las seis, hasta las seis Y esa Abusadora Abusadora Y Maira Abusadora El Inés Abusadora Y Yuli Abusadora Inés Abusadora Y Calanzadora Y Jessica Abusadora Y Vicky Abusadora Cállate Y Tauza 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 En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente ¿Cómo se mueve? Esa chica ¿Cómo se mueve? La cintura ¿Cómo la mueve? Me enloquece cuando se mueve Sabrosura Locura Qué chula Me gusta cómo mueve tu cintura Don't stop Give it up What's up? Dame más Más calor Más sabor Tiene control Con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana esa gema? ¿Quién le gana esa gema? Ey no Yo no me atrevo Tiene candela Tiene candela Y si te pasa te quema Aunque tú no quieras te quema Ay que buena está Esa gema Cómo se menea Pero que que como se menea Pero que que como se menea En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Pero bien Qué bueno es Quiero que Quiero que Que lo repistas Otra vez Pero que Enfátate Respeto este Con mi chica Hablo yo Y no gusté Te dije que no No te metas con esa Es que hay mucha muchacha En esta fiesta Mujer es mujer buena Pasada de buena Lo que quiero es tenerla Pero que se mueva Mueve Quítalo muchacho Agárrate de aquí Pero tengo el mando En busca de mi paja Aquí estoy yo Que no me lo pondremos Matarín de dinero En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Y cómo se menea Se me, se me remenea Y cómo se menea Se me, se me remenea Así es que me gustan los cariños 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 Sé que me gusta cariño, sé que me gusta cariño, sé que me gusta cariño, sé que me agarra esa viena. Con la única banda que toca. Hasta aquí se lo mangana, hasta aquí se lo mangana, hasta aquí se lo mangana. Chupa tu paleta, chupa tu paleta, chupa tu paleta, chupa tu paleta, chupa tu paleta. Y esto va para mi paraí, que le gustan todas esas vainas. Chupa tu paleta, chupa tu paleta. Y Lucero, y María, y Cristina, y Carolina, y Liliana, y Chanel, y Sofía, y Beliné. Yo conozco a ti para que te enseñe, dígate. Esa es que la vida, es que la vida, es que la vida, es que la vida. Desde que la vi, me enamoré de ella, desde que la vi, me enamoré de ella, de sus lindos ojos, y su cabellera, de sus lindos ojos, y su cabellera. Desde que la vi, me enamoré de ella, desde que la vi, me enamoré de ella, de sus lindos ojos, y su cabellera, de sus lindos ojos, y su cabellera. Soy hombre parrandero, que brinca de flores, soy hombre parrandero, que brinca de flores, pero ya si me encontré, la dueña de mis amor, pero ya si me encontré, la dueña de mis amor. Si quieres mi amor, júramelo. Si quieres mi amor, mi amor sincero, tendrás que jurar, tu amor primero. Si quieres mi amor, mi amor primero, tendrás que jurar, tu amor sincero. Yo ya me cansé, de andar llorando, porque alguien me amó, solo jugando. Yo ya me cansé, de andar jugando, jugando el amor, después llorando. No me importa perderte, tal vez perderte es mejor, que andar tentando a la suerte, por un capricho de amor. No me importa perderte, tal vez perderte es mejor, que andar tentando a la suerte, por un capricho de amor. No me importa perderte, tal vez perderte es mejor, que andar tentando a la suerte, por un capricho de amor. Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades. Verás que estoy muy bien, con todas las facilidades. Verás que estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. Sí, estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. Sí, estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. Sí, estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. Sí, estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. Sí, estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. Sí, estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. Sí, estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. Sí, estoy muy bien, bien hecha. Sí, estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades. Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien. Si la rubia lo bailan bien, la morena lo baila bien, si la placa lo baila bien, échenle el reto a la gorda. Las mujeres lo bailan bien, ay, se me va a jodan. Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien. Y si Mari lo baila bien, si Julia lo baila bien, si Matilde lo baila bien, ¡ajúntate grandita! Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien. Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien. Y al que no le guste, ni más, hombre, que se dé un poquito, hombre. Oye, dile a mi hembra que venga pronto, pa' que me quite esta amargura. Ella lo sabe, ella es mi cura, ella es mi cura, 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 cura. Ella es mi cura, 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 cura. Ella lo sabe, ella es mi cura. Noches que yo no duermo, ellas amargos, noches sin sueños. No hay que creer que venga, ni negra chula, que ella lo sabe, ella es mi cura. Ella lo sabe, que ella es mi cura. Dile que venga pronto, y saque mi alma de esta amargura. Ella lo sabe, que ella es mi cura. Dile que para este mal de amor, que ella es la cura. La banda gorda. Durísimo. Dile que para este mal de amor, que ella es mi cura. Dile que para este mal de amor, que ella es mi cura. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del callao, del callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del callao. Y quisiera vivir con ella junto al callao. Y bailar calizo en la arena tomando sol. Y soñar sin tiempo ni veras dancing en this paradise. Every time, ay, 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 ay. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del callao, del callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del callao. If that goes to lovely my down, don't do el callao. All the woman has a calizo into the blood. If we wanna feel like we live and dancing in this paradise. Every time, ay, 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 ay. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del callao, del callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del callao, del callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del callao. Ay, 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 ay. El baile del sosua, un baile que está de moda El baile del sosua, un baile que está de moda Agarra a su pareja y no la dejes una Da una vuelquecita, brillando la baldosa Y abajito se siente el sosua, sosua El baile del sosua, un baile de maravillas El baile del sosua, un baile de maravillas Venía a la cintura como la prima mía Da otra vueltecita, brillando bien la pista Y abajito se siente El baile del sosua, sosua, sosua Te dije que está el baile del sosua, sosua, su amigo El baile del sosua, es un baile bien bonito El baile del sosua, es un baile bien bonito Después que suene el mando, entonces yo te explico Da otra vueltecita, brillando bien el piso Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua No, porque él no sabe de eso Se va Los dos están muertos Pero no lo saben Se hacen lo loco Con las dos manos arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuarto se divide Arriba no hace na' Y abajito se sienten Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, suan, suan Y se baila Ay que Así se baila el pollo Ay que ¿Por qué Así se baila el pollo Y se divide el cuerpo Arriba no hace na' Y abajito se siente Suan, 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 suan Baila el suazo hasta que te canse, pero sin efecto, sin efecto ¡Se va! Los dos están muertos, pero no lo saben, se hacen los locos Con la voz mano arriba, así vamos a arrancar, separa bien las piernas pa' que pueda bailar El cuerpo se divide, arriba va a cenar, y a vaguitos se sienten Suan, 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 suan Así se baila, así se baila el fofo, así se baila, así se baila el fofo Y se divide el cuerpo, arriba va a cenar, y a vaguitos se sienten Suan, 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 suan Si no, pregúntame a tu mal, tu malongo, que le encantan estas cosas ¡Mucho, yo! Bueno, mi gente, esto se va a terminar, así que, ácido moriótico, ácido salicílico y ácido suá, suá ¡Ay, caramba! 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 Bueno, ya yo termine, Diyoki, ¿qué tú crees? ¡Eh! ¡Levado, ma! ¡Levado, ma! ¡Está bien!